En gira por el municipio de Centro, el gobernador del estado Andrés Granier Melo se comprometió a luchar con todo por destrabar el asunto de los recursos de los 140 millones de pesos para las escolleras y el dragado del puerto de frontera, los cuales están entrampados por un conflicto legal entre una empresa que le trabajó en su principio a la SCT para hacer la primera etapa de las escolleras, lo cual no ha permitido que hasta estos momentos se puedan ejercer los recursos que otorgará el gobierno federal. Por ello, enfatizó que harán todo lo posible porque a frontera por fin le llegue el desarrollo que necesita como un importante punto estratégico para el desarrollo logístico de petróleos mexicanos. Y yo he estado luchando, amigos, para que de una vez por todas se termine, se termine de hacer las obras que requiere frontera para que sea un verdadero puerto. No podemos seguir esperando la hora del desarrollo de frontera. Falló una constructora, una compañía que tenía adjudicado en el gobierno federal, las famosas obras de las escolleras, que se empezó a hablar seguramente antes de que ustedes nacieran. Años y años, porque aquí hay gente de mayor edad de este puerto que sabe que ese no es un tema nuevo. Y hoy, que frontera demanda que sea un puerto de altura, porque frontera queda más cerca de todas las plataformas para poder darle mantenimiento, para que haya aquí la construcción de plataformas y poderle dar servicios a las mismas. No es posible que en frontera no pueda entrar más allá de una lancha. Y lo digo con mucho respeto. Pero esa lucha la estamos haciendo. Y esa es mi lucha, jóvenes. De luchar para que haya el desarrollo que ustedes como jóvenes están demandando. Claro que hay que construir los laboratorios. Pero nosotros tenemos que darles a ustedes la oportunidad que a la hora que obtienen un título tengan donde ir a trabajar. Gracias.